Un fin de semana bastante, pero bastante movido, dentro del círculo cero del espectáculo. Y para no perder el tiempo, arrancamos con lo que fue la boda de Rolando Sterling, sí, el presentador de Big Brother, quien unió su vida ante los ojos de Dios con su novia María Alejandra Cuevas. Esto después de varios meses de preparación y de muchos años de rezo por parte del famoso, quien por mucho tiempo le pidió al Todopoderoso una mujer que llenara sus requisitos. Y bueno, ¡le llegó! A la ceremonia asistió toda la farándula, algunos ex compañeros de Buenos Días, como también del canal. Y por supuesto, algunos de los competidores de Esto es Guerra. Oye, ¡qué belleza! Es espectacular, me encanta esa toma cuando salían los pétalos, así ellos bailando ese momento tan de ellos, pero rodeados de todos sus amigos, la verdad es que qué bonito. Hasta que uno se quiera como emoción, ¿no? Estoy segura que sí, imagínate si nosotras nos emocionamos, ahora imagínate la emoción que tenían ellos ahí. La verdad es que le deseamos lo mejor del mundo tanto a Rolly, como a Ale, me parece que son una pareja súper bonita, se complementan y pues de aquí en adelante muchísimo amor y muchísimas bendiciones, ambos son hermosos. Ellos estaban bellísimos y ¿sabes qué me gustó más? ¿Qué? De todos los videos, el que fue antes de la boda, que grabaron como con su suéter de béisbol y todo, su sesión de fotos. La de preboda. El perrito estaba ahí. Y se veía divino, por favor, aparte de todo eso para ellos, y ellos lo aman con locura y demensa, como dice la papá Giovanna. Es parte de su familia. Para Rolly, por este nuevo paso. Y yo dije, ok, yo para mí en toda boda, o sea, el beso es como, como que el reflejo así como del amor y el beso le lindo, le dio el rollo y así, la carita de vomito no era normal, lo enamorado. Ay sí, como le hacía a Muequita cuando estaban bailando también. Las Muequita que le hacía como que... ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Esa vez. Oye, pero felicidades para ellos.